Seguimos con las noticias, vamos ahora a los exteriores del Consejo Nacional Electoral en Quito, donde se encuentra Francisco Garcés. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos lo que está ocurriendo ahí. Hola Teresa, amigos, buenas noches. Nos encontramos en la tarima montada a las afueras del Consejo Nacional Electoral para contarles que efectivamente esta vigilia que se mantiene ya por octavo día en este sitio es parte de esta estrategia del movimiento Creo y de la candidatura de Guillermo Lazo de vigilia por los votos. A esta hora son decenas de personas que se mantienen en este punto a las afueras del Consejo Nacional Electoral tomando en cuenta que de aquí salió hace minutos la marcha que se dirige hacia el centro de la ciudad. Lo que tenemos que contarles también es que mucha gente que se encuentra acá es proveniente de varias provincias principalmente de Manaví y Esmeraldas y aquí se han montado carpas en donde se cocina, en donde se preparan alimentos en donde también hay vituallas y hay ropa para esta gente que se mantiene y se mantendrá los próximos días según dicen en este sitio. En espera del retorno de la marcha hacia el centro nos mantenemos en este punto y les informaremos más adelante. Teresa con más información en Estudios. Buenas noches.